Hola a todos, soy María Escusar y soy una terapeuta angelical y el día de hoy estamos reunidos con el propósito de anular votos que hicimos en vidas pasadas. Así que antes de empezar el evento, algunas personas nos compartieron la razón por la cual están siendo parte del evento y como Ana María Cardona dijo, muchos de los trabajadores de la luz en vidas pasadas hicimos votos. Personas que en el día de hoy son sanadores, en el caso de Ana María que es chef de comida vegetariana, canalizadores de mensajes, reikistas, por lo general han hecho votos en vidas pasadas, pero también personas que de pronto hoy en día no es que estén haciendo algo espiritual, pero en vidas pasadas sí hicieron un trabajo de sanación o hicieron un trabajo espiritual, pues hicieron votos en vidas pasadas. Muchas veces de pronto algunos de ustedes me dirán, bueno, pero María, yo hoy en día simplemente soy el dueño de transportes Guadalupe y simplemente tengo camiones. Yo no sé por qué entonces estoy aquí o qué hago con mis dones de sanación. Entonces, no sé si ustedes en sus países, porque aquí hay personas de varios países, han visto el show de Undercover Boss y Undercover Boss es un reality show de alguien, el dueño de una empresa que se disfraza y se hace pasar por clientes, se hace pasar por simplemente cualquier persona y mira a ver cómo están trabajando sus empleados, cómo está su empresa. Entonces, muchos de ustedes en el día de hoy son ángeles en la tierra undercover, ¿sí? Y están sembrando una semilla de luz en su industria. No importa que el día de hoy en este momentico no estén siendo reikistas o no estén siendo canalizadores o qué sé yo, no importa. Todos los que en este momento están haciendo parte de este evento, ya sea que están siendo parte en persona o lo ven después, son porque son, ustedes son almas muy especiales, ustedes son almas con mucha luz y desde su industria, de su empresa están haciendo una diferencia, están compartiendo su luz, están compartiendo su energía, ¿me entienden? Muchas veces necesitamos ángeles undercover, no sé cómo se dice undercover, encubiertos, encubiertos, gracias Carlos. Estamos ángeles encubiertos en varias industrias, ¿no? En la industria financiera, en la industria, qué sé yo, de la medicina, la industria del arte, ¿sí? Y desde esa industria estos ángeles están brindando toda su luz y toda su sanación. Muy bien, entonces, la razón por la cual, como les digo, estamos haciendo este evento es porque puedo ver que en la hora de ustedes hay muchísima luz, por favor, no se vayan a sentir, mira, yo qué he hecho de malo, no están aquí porque van a ser castigados ni mucho menos, pero una de las razones como uno sabe que uno ha hecho un voto es si en esta vida uno tiene un bloqueo en algún aspecto en especial y que es algo cíclico, es algo repetitivo. Por ejemplo, si ustedes sienten que tienen un bloqueo siempre en el aspecto del amor, ¿sí? O tienen un bloqueo siempre en el aspecto de las ganancias, o tienen un bloqueo en la parte de la salud, ¿sí? Que no se lo explican. Entonces, muy seguramente esto viene de vidas pasadas, ¿sí? No es un secreto que hemos vivido antes, esta no es la primera vez que estamos aquí en el planeta Tierra, por lo menos todos ustedes, que puedo ver el ahora de todos ustedes, ustedes ya han encarnado antes. Entonces, en vidas pasadas, pues no hubo, no había un Wendair o una Deepak Chopra o una Liz Hay, sino que lo más cercano a la espiritualidad era internarse en un convento, ¿sí? Entonces, muchos de ustedes, muchos de ustedes hicieron unos votos y el objetivo de hoy es anularlos por medio de un sello de geometría sagrada que los ángeles me dieron, ¿ok? ¿Cómo sé yo que ustedes hicieron votos de vidas pasadas? ¿O cómo un canalizador, un sanador, sabe que alguien hizo votos en vidas pasadas? Eso se ve en el aura como si, como si ustedes hubieran hecho unos decretos. Prometo ser pobre para llegar al cielo. Prometo no tener sexo para llegar. Son como unos stickers que se han puesto al lado izquierdo del aura. Son como unas promesas que han hecho. Capiche. Es como, como ustedes a ver, ¿me entiende? Como un poco de stickers que se ven al lado izquierdo del aura. Y, aunque eso fue hecho en vidas pasadas, igual eso tiene una repercusión en el aura de nosotros, ¿me entiende? Una vez me pasó en un curso que estaba haciendo de chakras. Me acuerdo mucho que estaba en Cali. No sé si Ana María hizo parte de ese curso, ¿no? Y, este, eh, había tanta gente que no pude como hacer la sanación en un solo grupo. Me tocó partirlos en dos. Y, por alguna razón, en el segundo grupo quedaron todas mujeres. En el primero sí hubieron algunos hombres. En el segundo fueron todas mujeres. Y cuando todas estaban acostadas sobre los colchones para hacer la sanación de chakras, vi que todas en vidas pasadas habían sido sanadoras y habían sido tildadas de brujas. Y habían sido castigadas, ¿no? Entonces, me di cuenta y los ángeles me dijeron, con ellas tienes que pedir una sanación especial. Con ellas, cuando estés haciendo la limpieza de chakras, tienes que pedir específicamente que los recuerdos de vidas pasadas relacionados con acusamientos falsos o malinterpretaciones se ha llevado hacia la luz. Entonces, en vidas pasadas no es que haya, no es que hayamos hecho algo malo. Miren, si en esta vida somos ignorantes, para no ir muy lejos, todavía estamos en guerra. Imagínense en una vida pasada. ¿Sí me entienden? Entonces, muchos de ustedes pasaron de la sanadora del pueblo a la loca o la bruja y muchos de ustedes pasaron por castigo. Entonces, hoy en día, de pronto, esa memoria inconsciente, Brian Wise la llama la memoria celular, Brian Wise es el maestro de vidas pasadas, hace que hoy en día, de pronto, ustedes tengan miedos a ser conocidos, a tener una imagen pública. ¿Me entienden? Entonces, ¿cómo sé también que una persona hizo votos? Porque cuando uso las cartas de vidas pasadas, salen cartas como monk or non, que quiere decir monje o monja. Sale la carta de los votos, o sea, más claro, pues no canta un gallo, ¿no? Ni modo de decir que no entendí el mensaje. Sale la carta de espiritualidad y religión y sale la carta de communal living, que quiere decir conventos, ¿sí? Entonces, ¿cómo sé yo que hoy en día un voto de pobreza me está afectando? ¿Por qué? Porque tengo miedo a la abundancia o siento que no merezco la abundancia, ¿sí? Si a ustedes les da pena pedirle a su jefe por un ascenso o por un incremento en su salario o si ustedes son empleados independientes como Carlos o Ana María Cardona, pero les da pena cobrar más o les da pena subir el precio cada año, ¿sí? Eso tiene que ver con un voto de pobreza, que, como decía Verónica, está al final asociado con el sentimiento de no merecimiento, ¿sí? Entonces, imagínense ustedes por allá, 1536, 1415, toda una vida o más, o muchos de ustedes como Eva o Ana María, que han sido monjes más de una vez, en más de una vida, ¿sí? Haber tenido toda una vida de haberse afirmado que no merecen la abundancia. Claro, eso es como una canción rayada que sigue afectando la obra en futuras encarnaciones. Por eso, cuando vamos a hacer la sanación hoy, al final van a escuchar que yo le pido al arcángel Raciel que estos votos sean anulados, afectando no solamente positivamente esta encarnación, sino futuras encarnaciones, ¿sí? Así que estos decretos no se vuelven a hacer, ¿ok? Me dio risa porque yo llevo haciendo este trabajo de Los Ángeles. Yo empecé part-time en el 2010 y ya empecé full-time en el 2012. Me retiré de la industria bancaria en el 2012, yo era banquera. Ahora en septiembre cumplo 10 años de hacer este trabajo de Los Ángeles al 100% tiempo completo. Pasé de tener unos jefes todos corporativos a tener unos jefes chéverísimos que son Los Ángeles. Y hace solamente unos 3 o 4 años Los Ángeles me dijeron, bueno María, usted a todo el mundo le ayuda a anular los votos y usted ¿cuándo se va a anular los suyos? Y yo, claro, qué mensa, yo tuve que haber hecho votos antes. Entonces, eso es completamente normal, sobre todo en el caso, hay casos muy típicos, ¿no? Como el caso de Ana María, como el caso del que hace trabajos de sanación. Entonces, un voto de pobreza es gravísimo. ¿Por qué? Porque nos hace sentir que no merecemos. No, deje así, yo me compro las chanclitas o las sandalias ahí en el dólar, en el almacén del dólar. Es ese sentimiento como que no merezco, ¿no? Pero, un voto de silencio, ¿cómo nos afecta? Un voto de silencio hace que en esta vida actual nos dé pena, miedo e intimidación fijar límites con los demás. Y decir no sin justificarnos, ¿sí? Entonces, se hace miedo, pero es que ¿qué van a decir? Y es que ¿qué va a pasar? Sobre todo en nuestra cultura latina, no sé en los otros países, pero Ana María y yo somos colombianas. Y a nosotras nos crearon con ese lema de que se calladita, ¿no? Calladita se ve más bonita. Mi abuelita me hacía así. Mire, mijita, calladita se ve más bonita. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Viva el golpe y no diga nada, porque así se ve más bonita, ¿no? Este, mi abuelita también me decía, no, torea el avis, pero deje así, deje así. Entonces, algunas de nosotras, no solamente hemos venido de culturas latinas, donde este, este, se ha siempre, ¿cómo se dice? Venerado este concepto de que si usted guarda silencio, es más espiritual o más especial. Y eso lo que ha hecho es que nos ha vuelto propuestas, nos ha vuelto a, nos ha puesto en la situación donde fácilmente somos abusados. Sí, este, entonces, un voto de silencio es importante anular, para que a partir de hoy ustedes se sientan cómodos, diciendo no, fijando límites, ok, sin justificarse. Sí, sí, yo sé que hay culturas muy pedaleras, como la, la cultura colombiana, cuando usted la invitan a una fiesta, usted dice no. Empiezan y, ¿por qué no? Pero vos, ¿por qué sos así? Caminada, Ana María, pero es que sí, ya te sentiste, ok, caminada, pero ¿por qué no vas a ir, hombre? Que yo te llevo, que yo te recobro, Ana, Anita, hombre, no me hagas esto, caminada, 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 yo sé que hay culturas con tus pedaleras, pero ustedes, ya estamos todos muy viejos, para que estos son los de la vida, nosotros tengamos o que decir mentiras, o tengamos que justificarnos. Entonces, es importante anular el voto de silencio, porque sí, porque ustedes tienen que aprender a decir no, y no quiero ir, porque no se me da la gana, y punto. ¿Ok? Y fijar límites. Los ángeles siempre dicen que una de las cosas más importantes de fijar límites con los demás, es que es la única manera de educar a los demás. Si no, la gente no sabe que tan lejos pueden llegar con usted. La gente es como un torito que sale a una corrida de toros. Es su responsabilidad decir, hasta aquí, no, un momentito. Así no son las cosas. ¿Sí me entienden? Si usted no habla, usted no está educando. Entonces, la gente no sabe. Entonces, por eso es importante anular el voto de silencio. ¿Sí? Ok. Vamos a anular el voto de autosacrificio. ¿Por qué? Como Verónica decía, y ella lo dijo en sus propias palabras, un voto de autosacrificio es pensar que todo el mundo es más importante que nosotros. Sí. Entonces, con tal de que todo el mundo esté bien, con tal de que todo el mundo haya comido, no importa que yo no tenga dónde dormir, no importa que no haya sobrado un pedacito de pizza para mí. Entonces, que ustedes sean felices, comanse toda la comida, que yo me tomo un vasito de agua. Esa cancioncita a partir de hoy se acabó, porque todos merecemos justicia, todos merecemos lo justo. ¿Ok? Así que el voto de este autosacrificio lo vamos a anular hoy. ¿Por qué? Porque ustedes tienen la responsabilidad de ponerse como número uno. ¿Sí? Dejen de estar poniendo a todo el mundo antes de ustedes. Nadie piensa en uno. Es la responsabilidad de uno pensar en uno. ¿Me entienden? Ustedes no han visto en los aviones que los asistentes de vuelo siempre dicen, en un momento de despresurización de las cabinas van a caer máscaras de oxígeno. Si usted viaja con un niño, por favor, póngase la máscara primero a usted antes de ayudar a alguien. Entonces, ese es un principio que deben de seguir en todos los aspectos de su vida a partir de hoy. ¿Ok? Ayúdese a usted primero. Pero si usted se olvida de usted, si usted no se pone como número uno, nadie lo va a hacer. Nadie lo va a hacer. ¿Ok? Muy bien. Y vamos a anular también el voto de castidad. Una vez haciendo una lectura celestial, una señora me decía, María, yo puedo vivir perfectamente sin sexo. Entonces, claro, yo vi el aura, ahí había un voto de castidad. Vuelvo y les repito, ¿no? Un voto es como un sticker que tiene el aura y dice, prometo no tener sexo para llegar a Dios. Entonces, mientras estamos en estos cuerpos mundanos y humanos, pues el sexo usándolo de una manera saludable, esto está relacionado con la energía kundalini. Eso no es malo, ¿sí me entienden? Inclusive, eso eleva endorfinas. Si usted está teniendo una relación íntima con una persona que usted quiere, ¿sí? Con una persona donde hay amor, pues el sexo es algo positivo. Es como un healing energy. Es una energía que sana. Ahora, si usted está siendo abusada, obviamente, si usted está teniendo relaciones con alguien que usted no ama, ¿sí? Ah, bueno, pues entonces ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Ya ese intercambio energético es un intercambio negativo para usted. Un intercambio que drena, ¿sí? Pero nosotros tenemos que buscar un punto de balance, ¿sí? Porque una afirmación de esas, ¿no? En estos cuerpos mundanos, decir, yo no necesito el sexo, nunca vas a partir de este momento. Bueno, a menos de que estemos iluminados, que estemos en la conciencia de gurú, como Jesús, como la maestra Kwan Jim, como el Buda, pues yo lo entendería, ¿no? Porque las personas que están en conciencia de maestro y que están en la conciencia de gurú viven el éxtasis porque respiran, porque ven el aura de las estrellas, porque ven el aura del sol, de la luna. Pero viendo el aura de nosotros, nosotros todavía no estamos ahí, así que la invitación cuando anulemos el voto de castidad, es que tengamos una relación sana con la energía kundalini, que es la energía del sexo. ¿Me entienden? No sé si estoy siendo clara, ¿sí? Este, es una energía que si se usa de una manera iluminada, de una manera sana, es una energía buena, ¿no? Este, pero, pero, como les digo y vuelvo y lo repito, si están teniendo una relación con un abusador o con alguien que ustedes no aman, entonces ya ahí, este, ya la cosa es de otras palabras. Vamos a anular otro voto que se llama el voto de enclaustramiento, ¿sí? Entonces, no sé si ustedes se vieron en Netflix la película de María Teresa de Calcuta, véansela, se llama The Letters, asumo que en español la traducen las cartas, y es una película basada en las cartas que María Teresa de Calcuta le mandaba a un obispo pidiendo ayuda. ¿Por qué? Porque en Vía Real María Teresa de Calcuta pertenecía a un monasterio, ¿no? A un convento, y ella cuando vio la pobreza y la tristeza que se vivía por fuera del convento, ella empieza a salir más y a ayudar a la gente de la calle, ¿no? Sobre todo a la gente enferma en la India. Entonces, el mismo convento acusa a María Teresa de Calcuta de haber, de no haber respetado el voto de enclaustramiento. El mismo convento la mete allá en problemas, ¿no? Y le dice, ¿cómo es posible? ¿Usted qué hace en la calle sanando a los laprosos? Si aquí no le hace falta nada, no le hace falta la comida, no le hace falta... Y ella dice, pero es que Dios me está pidiendo que tengo que salir a la calle a ayudar a sanar a los laprosos. Entonces, para poder anular el voto de enclaustramiento, ella tiene que escribirle al Papa, ¿sí? De ese tamaño, hasta allá va la cosa. La misma iglesia la atacó a ella, ¿sí? Entonces, ella termina abriendo su propia orden, ¿sí? Por eso su orden se viste de blanco con azul. Y ella, gracias a Dios, pudo anular el voto de enclaustramiento. Entonces, vamos a hacerlo, ¿por qué? Para que ustedes, a partir de hoy, se sientan cómodas de viajar, de mudarse de casa, de explorar otros países, otras culturas, ¿sí? Está muy bien que se sientan cómodos en su casa. Yo soy una de esas. A mí, mi casa es mi templo, ¿cierto? Y me encanta mi casa. Pero también me encanta viajar y conocer otros lugares. El día de mañana me dicen, vea María, aquí tenemos un grupo en México, veníte para acá y hacemos unos cursos, hágale, cuéntame, cuéntame para eso. Pero si en este momento ustedes tienen el deseo o el sentimiento de mudarse o de viajar y están llenos de miedo, una de las razones por las cuales pueden tener esos miedos es por un voto de enclaustramiento. Entonces, vamos a anular todos los votos. Yo voy a usar un sello de geometría sagrada. Y no sé si antes de empezar ustedes tienen alguna pregunta o si lo que hasta ahora hemos hablado no es claro o no tiene lógica o no tiene sentido. Sí, María. Yo, a mí me gustaría saber de estos votos que tú nos has dicho, ¿todavía hay muchos más tipos o, por ejemplo, no sé, los más comunes son estos? Esa es una excelente pregunta. Gracias, Eva. Los más comunes son estos, pero hay más. Entonces, al final de la anulación decimos, y todos los demás votos. Porque si en días pasadas ustedes fueron monjes tibetanos, de pronto hicieron unos votos diferentes que hace un monje católico. Sí, me entienden. Entonces, al final de la anulación decimos, y todos los votos que se hayan hecho en días pasadas relacionados con otras religiones, también quedan anulados el día de hoy. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta. Gracias, Eva. En relación a lo que estabas comentando del voto de castidad, cuando, obviamente, intercambio de energía, cuando uno tiene relaciones, a la hora de hacer la anulación de los votos, también al intercambio energético pasado, del pasado, de pasadas relaciones, o eso es otro tipo de ritual. Bueno, esta, digamos, esta liberación energética tiene mucho que ver con esa promesa que hiciste de no tener sexo en esa vida para poder llegar a Dios, pero anulándolo, como todo en el universo está conectado, y sobre todo más a nivel espiritual, todo hace parte de una matrix, de una red. Entonces, al anularlo, eso también libera las relaciones que tuviste anteriormente y las que vas a tener en el futuro. Esto que vamos a hacer, hagan de cuenta que vamos a, ustedes en la cocina tienen una caja de fusiles, ¿no? Se dice así, ¿no? Caja de fusiles. Hagan de cuenta que lo vamos a desconectar y vamos a conectar las otras dos, en el orden que es, ¿sí me entienden? Para que a partir de ese aumento se liberen en la parte del amor, en la parte de las finanzas, de la salud, y también se liberen de cualquier cosa que estén cargando relacionado con relaciones anteriores, ¿no? Esa pregunta es muy buena, Carlos. Gracias. Entonces, voy a, el set de cartas de vidas pasadas de Brian Wise, voy a leerles un poquito lo que él dice sobre los votos, ¿ok? Entonces, él dice que aunque los votos fueron hechos en vidas pasadas y no en esta vida, igual eso es algo que nos sigue afectando. Por ejemplo, un voto de pobreza bloquea el flujo de abundancia. Un voto de castidad afecta la vida sexual y la vida romántica. Un voto de autosacrificio hace que usted se autosabotee su propia felicidad, ¿ok? Entonces, esto es tan importante, ¿sí? Los ángeles en este momento están hablándome y lo que ellos están diciendo es que la razón por la cual estamos haciendo este evento es porque este mes me ha tocado anular muchos votos, ¿sí? Entonces, hay mucha gente que los hizo y no son conscientes. En este set de cartas de los ángeles de la abundancia hay una carta que habla sobre los votos de pobreza. Entonces, este set de los ángeles de la abundancia yo lo busco cuando la gente quiere saber sobre cómo mejorar su aspecto financiero, su aspecto de la abundancia. Entonces, a dos personas de aquí, sin decir nombres, les salió la carta de votos severos de pobreza. O sea, no solamente votos de pobreza, sino severos. Esto lo que quiere decir severo es que en muchas vidas fueron monjes y este voto se ha repetido y repetido, lo han reafirmado y reafirmado y reafirmado. Entonces, ¿cómo será este tema importante? Que en dos diferentes sets de cartas, ¿sí? Sale el mismo mensaje, ¿me entiendes? Sobre votos. En este caso es sobre, esta carta está relacionada, sale en el set de los ángeles de la abundancia. Ahora, en el set que yo canalicé justamente antes de la pandemia, este es el set de cartas que los ángeles me dictaron, se llaman mensajes de todos tus ángeles. Y lo publiqué justamente antes de la pandemia. Ellos me dictaron este mensaje que es exactamente relacionado con el tema de que estamos hablando en este momento. Entonces, les voy a mostrar la carta. Aquí sale. Los ángeles de las vidas pasadas. Votos. Ok. Entonces, esta carta dice, estás experimentando unos bloqueos en tu vida actual debido a unos votos. que hiciste en tu vida actual. Ok. Entonces, este tema es más importante que de lo que nos imaginamos. Y esto explica por qué hoy en día ustedes pueden tener algunas dificultades con el tema de la abundancia, o el tema de la salud, o el tema del amor, del romance, este, bueno, etcétera, etcétera. No sé si hay alguna pregunta, ahora sí voy a usar el sello, este, y voy a usar un cristal de cuarzo que cargué en la tierra sagrada de Machu Picchu. ¿Hay alguien del Perú aquí, en este grupo? ¿Alguien peruana? Ah, Lucrecia, ¿dónde estás? Ah, sí, claro. Espérate, te quito el mute. O tú, tú te vas a quitar de mute. Ok. Dale, Lucrecia. ¿Dónde es que tú vives, recuérdame? Yo vivo en New Jersey. New Jersey, sí. ¿Y qué parte de Perú eres? De Lima. Ah, bueno, súper. Entonces, mira, este cristal de cuarzo lo cargué en Machu Picchu, y, este, tú tienes un país muy especial, muy, muy lleno de energía. Cuando estuve en Machu Picchu, tuve una experiencia espiritual con unos ángeles del tamaño de un edificio, y ellos me decían, te estamos dando el permiso de estar en esta tierra sagrada. O sea, como quien dice, no va a pensar que, pues, si tiene tarjeta de crédito y pudo cargar 2 mil dólares a la tarjeta, usted está aquí. No, usted está aquí porque nosotros la estamos dejando estar acá. Es una tierra muy especial, y lo cargué allá, y lo cargué también en el Brasil. Entonces, la anulación de votos o estos sellos de geometría sagrada se pueden hacer de varias maneras. Por lo general, se usan elementos. Se puede usar fuego, agua, tierra. En este caso, yo voy a usar este cristal. Entonces, sin más antesala, yo invoco al arcángel Raciel y a los hermanos estelares y pido que en el aura de Ana María, Eva, Lucrecia, Adriana, Verónica, Lalo, Marta, Carlos, Margarita, Cándida, Isabel, Elizabeth y el resto de las personas que van a ver esto en video, que este sello de anulación de votos queden en el aura de ellos. Partiendo del hecho de que cada uno de ustedes está totalmente relacionado con el todo, con Dios, con el universo, pido al arcángel Raciel que se anulen los votos de castidad para que a partir de este momento ustedes puedan experimentar el amor puro, el amor incondicional, el amor de almas gemelas, para que ustedes puedan sanar también dolores en relaciones anteriores relacionados con este aspecto, para que ustedes a partir de este momento tengan una vida sexual sana, que puedan tener relaciones sexuales con personas que los amen, que los respeten, para que esa energía kundalini pueda subir por todos sus chakras, abriéndolos, sanándolos y reconectándonos con la divinidad. Pido al arcángel Raciel y a los hermanos estelares que se anulen los votos de pobreza para que a partir de este momento ustedes sientan que merecen la abundancia, se sientan cómodos con la abundancia. Si son empleados de alguna empresa, que ustedes se sientan cómodos pidiendo un incremento de salario. Si ustedes son independientes, que ustedes se sientan cómodos subiéndole el precio a sus servicios y a sus productos. Pido que a partir de este momento ustedes atraigan personas abundantes, situaciones abundantes y que la abundancia fluya para sus vidas sin ningún tipo de bloqueo. Pido al arcángel Raciel y a los hermanos estelares que se anulen los votos de silencio que hicieron en vías pasadas para que a partir de este momento ustedes se sientan cómodos diciéndonos sin justificarse y ustedes se sientan cómodos fijando límites con los demás. No se sientan intimidados con figuras de poder y autoridad. Pido al arcángel Raciel y a los hermanos estelares que se anulen los votos de autosacrificio para que a partir de este momento ustedes no sientan que se tienen que autosacrificar por los demás. Que ustedes cuenten como número uno. Ustedes se pongan como número uno. Que se den el permiso de ser felices, de cumplir con sus sueños y de volar muy alto sin necesidad de justificarse a nadie. Pido al arcángel Raciel que se anulen los votos de enclaustramiento para que a partir de este momento ustedes salgan de esas cercas que se han creado alrededor de ustedes mismos. Viajen, exploren, se den el permiso de mudarse, de conocer otras personas, otras culturas. En general, yo pido al arcángel Raciel y a los hermanos estelares que se anulen absolutamente todos los votos que ustedes han hecho en vías pasadas. Ya sean votos relacionados con una religión católica u otro tipo de religión. Pido que esta anulación de votos afecte positivamente no solamente a esta encarnación, sino a futuras encarnaciones. Se reconecta la aura de ustedes con la luz. Se pone el sol al lado izquierdo de sus auras para que tengan la fortaleza, el valor y el coraje de sacar sus vías adelante, de ser muy felices, para que tengan esa energía masculina de la invención, de empezar otra vez. Pido también a los hermanos estelares y al arcángel Raciel que se ponga la luna al lado derecho para que todos sus dones de sanación siempre vengan de esa fuente femenina de amor incondicional, para que ustedes siempre estén conectados con el amor profundo y divino que es la energía femenina de la luna. Se hace polo, tierra, su ego para que no sabotee más su misión de vida. Y pido al arcángel Miguel que cubra con su luz púrpura el aura de ustedes, para que a partir de ese momento ustedes solamente atraigan luz, personas de luz, situaciones de luz, clientes de luz, que solamente ustedes sean visibles para la luz. Gracias a los hermanos estelares y al arcángel Raciel por esta anulación de votos. Pido que tú haces energía. Gracias. Muy bien. Entonces, como diría mi suegro, acabamos. No sé si tienen alguna pregunta. Y hay un comentario. Como también en este tiempo que empecé como todo este camino de conciencia, ser como en realidad más consciente de cómo hablo. Porque no nos damos cuenta y estamos haciendo votos a cada rato. Sí, yo voy a estar contigo para siempre. Nunca te olvidaré. Sí, cositas así que uno va sin querer, pues, en realidad haciendo votos. Nunca voy a hacer tal cosa. Siempre voy a estar contigo. Y en realidad son también votos. Correcto. Sí, muchas gracias. Son decretos, ¿no? Son decretos. Y uno tiene que tener mucho cuidado porque el universo está escuchando. Entonces, ojo. ¿Sí me entiendes? En estos días le hice la lectura a una chica, una lectura tan chistosa, me reí. Sí, porque es que yo la veía, yo la veía a ella comprando la lotería y Los Ángeles, ella nos tiene, ella nos tiene locos. Entonces decía yo, ¿cómo así? Entonces yo le dije a esta chica, ¿usted compra la lotería? Y ella me dice, sí, yo le decía a Los Ángeles, pero como ella los tenía a ustedes como despistados cuando ella compra la lotería. Entonces, ellos me decían, porque ella nos cambia el deseo constantemente. Entonces yo le decía a ella, explícame lo que Los Ángeles me están diciendo. Entonces ella me decía, no María, es que mire, yo compro para el premio mayor. Y digo, me quiero ganar 300 millones de dólares, pero si no me los gano, entonces con 30 mil pago la casa, el carro, pero si no me los gano, entonces con 5 mil dólares por lo menos salgo una tarjeta de crédito. Así no se pide un deseo. El universo está escuchando, ¿tapiche? Entonces, si usted, como dice Ana María, está diciéndole al otro, que usted sabe que es un abusador contigo por el resto de la vida, ahí gravísimo, gravísimo ese decreto. ¿Sí me entiende? Entonces, con la anulación que hemos hecho hoy, los invito a que sean un poquito más conscientes de los decretos y las afirmaciones que están haciendo porque el universo nos está escuchando. Y si a usted le vienen cosas enredadas, es porque usted ha pedido un deseo enredado. Entonces, mi clienta tiene a los ángeles despistados porque ya les cambia el deseo. Constantemente. Paso de 300 millones de dólares que se quiere ganar a 30 mil. Al último fue 5 mil. ¿Sí me entienden? Entonces, como decía Ana María, ojo, ojo, porque el universo, ojo con lo que estamos diciendo, ¿no? Ojo con esos dichos que se ponen de moda en ciertas culturas, en ciertos países. En Colombia hay un dicho que es muy dañino. Es mejor viejo conocido que nuevo por conocer. Voy a enseñarles un trick que pueden usar. Lo aprendí en el curso de métodos Silva. Yo no sé si eso se sigue enseñando, ¿no? Yo lo tomé como en el 92. Entonces, Ana María nos está hablando de anular los decretos. ¿Sí? Entonces, junten estos tres dedos así, el dedo índice, el dedo del corazón y el pulgar. Y cuando ustedes se den cuenta que están diciendo un decreto de esos como rancheros, te prometo matarme por ti, de una junten los dedos y digan anulado, anulado, anulado. Tres veces. ¿Tapiche? Tres veces. ¿Ok? Siempre. Mi esposo me toma el pelo con esto porque a él le encanta decir cosas opuestas, ¿no? Vaya, héroe, y no vamos a poder ir a la playa. Ay, ¿verdad que me haría anulado? No sé si no tomarme el pelo con eso. Pero, pero, este, esto es súper poderoso, súper poderoso. Este es el, este es el decreto. Anulado, anulado, anulado. Tres veces. Sean conscientes que se están diciendo. Inclusive cuando estén cantando canciones, ojo que eso también es un decreto. ¿Ok? Yo sé que yo me pego un puñal por ti. No, mija, no me lo pego por nadie. Sencillo. Ok. Este, que sin ti no puedo vivir. ¿Qué tal ese, ese? Oso bolero de, a mí me gusta mucho Armando Manzanero, un gran cantante, pero sin ti yo me voy a morir. ¡No! Se ha mandado a recoger. Usted tiene que vivir con o sin. ¿Quiere que usted? Esto se llama codependencia emocional. ¿Y cómo así? ¿Qué si yo me voy a morir? ¡No! Qué pena me da, pero con o sin ti voy a ser feliz. ¿Qué? Comiendo a leerse este libro de mi compatriota Jaime Jaramillo, se llama Te amo, pero soy feliz y sí. Es un libro súper lindo que habla del tema de la codependencia emocional. ¿Ok? Porque la verdad es que usted tiene que ser feliz con o sin. Su felicidad no puede depender si usted tiene el último BMW o si usted tiene una pareja. ¿Por qué? Porque cuando su felicidad depende de algo externo, entonces el suelo, la base de su felicidad es débil. ¿Por qué? Porque en el planeta Tierra todo cambia. Como la canción de Mercedes Sosa, todo cambia. ¿Sí? La gente se muere, la gente cambia, por eso uno se divorcia. ¿Ok? Este, las cosas se dañan. ¿Sí me entienden? Entonces, si ustedes hacen un decreto de eso, sin ti yo me voy a morir. No, pues, allí no va a haber felicidad. Allí lo que va a haber es un sufrimiento y un drenaje energético gravísimo. ¿Ok? Este libro es muy bonito porque Jaime Jaramillo se le muere la esposa y la hija en un accidente. Y él tiene que aprender otra vez a ser feliz con la vida. Por eso el título es Te amo, pero soy feliz sin ti. ¿Me entienden? Él tiene que volver a aprender a ser feliz en la vida. Entonces, lo que él hace es abrir una organización sin ánimo de lucro que se llama Los Niños de los Andes. Y él ayuda a los niños que viven en la calle y les da hogar. Entonces, él encuentra una nueva razón para vivir, una nueva razón para ser feliz. ¿Me entienden? Entonces, ojo con los decretos. ¿Ok? Ojo con esas canciones. A partir de hoy no las vuelvan a repetir así. Así sean muy románticas. Pero son unos decretos, padre mío, gravísimos, gravísimos. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta o algo más antes de cerrar el evento o las soluciones. Sí, María. Había una pregunta en el chat de Cándida que dice, ¿sólo con una sesión se pueden anular? Ah, gracias por leer el chat porque la verdad yo no lo leo mientras estoy en sesión. Gracias, Eva. Voy a llamarme a personal assistant. Ok. Gracias por esa pregunta, Cándida. Es una pregunta muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué estos sellos de geometría sagrada que los anales me entregaron, que son 36, son tan fuertes que una sola vez es necesario de hacer? No hay que hacerlo más de una vez. ¿Ok? Una vez es suficiente. ¿Ok? Pero entonces, como decimos en Colombia, colabora, ¿no? Ayúdate que yo te ayudaré. A partir de hoy a ser muy conscientes de qué afirmaciones o decretos estamos haciendo. Ok. Ojo. Uno es humano, pues. No, no vayan a pensar, pues, que yo soy todos los días súper positivo, pues. Yo tengo mis días grises. Ay, mis días como que me siento María, la del barrio, la de Univisión, no te le muestro. Qué triste estoy hoy. Obvio, pues, obvio. Estamos en un cuerpo mundano. Entonces, este, en el momento en que yo me doy cuenta, yo, pues, pucha, pero, ah, estoy como para escribir un mariachi o qué sé yo. No, 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 no. Entonces, de inmediato, ¿me entiendes? Ustedes tienen el poder y la conciencia de decir, ok, se acabó el violín y las trompetas. A ver, ¿qué hacemos con respecto a este problema? ¿Cómo soluciono esto? ¿Cómo sano esto? ¿Cómo me libero de esto? ¿Sí me entienden? No quedarse machacando el problema. Es que ahí no estamos haciendo nada. ¿Ok? Este, así que, eh, estos sellos son muy fuertes, son muy poderosos. Este curso yo lo enseño. Eh, este, eh, pero, eh, se necesita hacer el curso de chakras primero para poder recibir el curso de los sellos. Y, eh, inicialmente, cuando me los entregaron en el 2013, eh, los ángeles simplemente me dijeron, cómprese un compás, una regla, eh, cómprese un, ¿cómo se llama? O sea, ese cosito que es redondo, que, que, que mide los grados, cómprese un transportador, creo que se llama. Sí, transportador. Yo dije, pero, que los ángeles me van a mandar a construir una maqueta, ¿o qué? No, que, y qué es lo, y qué es lo que me van a entregar. Me dio mucha risa, porque yo, sí, ok, fine. Entonces, fui a un almacén de esos de, como de diseño técnico, de, ¿dónde van los arquitectos? Y llevé mi lista, pues, de las cosas que, que ellos me pidieron, y empezaron a bajarme imágenes y símbolos que no puedo mostrar públicamente, pero, eh, inicialmente me entregaron, por ejemplo, el sello de la protección, el sello de la salud, entregaron un paquete como de 10 símbolos, con varias condiciones, ¿no? Me dijeron, no puedes cobrar por ellos, tienes que ponerlo en el aura de alguien como parte de una sesión que ya estás siendo, ya está siendo pagada, pero no se puede decir que el sello de la protección vale tanto, no se puede hacer eso. Este, no los muestres en las redes sociales, puedes mostrárselo al cliente, pero no puede tomar fotos. Y, este, con el paso del tiempo pasamos de 10 a 20, de 20 a 36. Y, en el 2018, me dijeron, Los Ángeles, ya puedes enseñar el curso de sellos de gimnasia sagrada. Yo, inicialmente, estaba un poquito como, eh, no sé, como, como, really, en serio, con ese poco de condiciones que, que, ustedes me han puesto. Y, por la, por la razón por la cual ellos pusieron esas condiciones es porque esto puede caer en manos que no son de luz. Miren esos sellos del rey, que, esos sellos, pues, en cualquier parte los encuentra. Eh, imagínense, por ejemplo, el sello de la máxima protección que caiga en otro, en otras manos, en alguien en Colombia, y esta persona diga, le tengo el sello antisecuestro por 5 mil dólares. Hasta ahí llegó la sanación de ese sello. ¿Me entienden? Entonces, este, eh, 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 pero, si ustedes están interesados en, eh, aprender más sobre gimnasia sagrada, pues, es un curso que pueden tomar. Ah, eh, yo, el próximo fin de semana, el sábado 19, voy a dar el curso de terapeuta angelical, que es todo el día de 10 de la mañana a 5 y media de la tarde, eh, para aprender a escuchar a los ángeles. Mi esposo siempre me dice, dale a la gente que ellos pueden tener break y que tienen una hora para almorzar, porque usted dice 10 de la mañana a 5 y media de la tarde. No, pocha, la gente se va a imaginar que están sentados todo el día. All right. Entonces, si nos damos break, si nos damos una hora para almorzar, y la gente quiera destinar su vida a la canalización de mensajes, está el curso de maestría angelical, que es el domingo 20 de marzo. Ahora, el sábado 26 es el curso de chakras, ahí hablamos de los chakras, cómo se sanan los chakras. ¿Tú lo tomaste, cierto, Eva? No, tú tomaste un curso conmigo, ¿no? No, todavía no, pero próximamente. Ok, tú estás en México, ¿no? Soy de México, pero vivo en Quito, en Ecuador. Ah, ok, ok, ok. A las dos y media es el curso de las cartas, entonces el que toma el curso de las cartas, el set de cartas va incluido como parte del curso, pero yo también hice este set de tal manera que no tengan que tomar el curso para leer las cartas. Este set viene con un manual de 150 páginas. Y aquí es muy claro, está muy bien machucado, está muy bien explicado cómo se canalizan mensajes para que cualquier persona lo pueda hacer. Cuando produje mi set de cartas, la casa editorial me dijo que este libro estaba muy gordo. Decían, Mario, sí, partas tú por la mitad porque lo que más costó este proyecto, adivinen qué fue. Ay, pero en tu carta es que sí, empresarios va a adivinar, que lo más costoso ha producido mis cartas. La caja, son cinco layers de cartón y es hecha mano. Entonces, la editorial me decía, María, si usted corta este libro en la mitad y sale más barato al set, yo dije, pues yo no puedo pensar así. Esto fue dictado, esto es dictado de arriba, yo no puedo quitar nada, entonces dobleme el precio, algún día terminé de pagar, terminaré de pagar su deuda. Pero en este libro, en este manual, está bien explicado cómo se leen las cartas, cómo se leen las cartas, cómo se interpretan. Entonces, si no quieren o no pueden tomar el curso de las cartas, el set vale 25 dólares a la gente que vive en Estados Unidos y en Europa. Para los que vienen a Estados Unidos, el costo de envío está incluido. Y en Colombia, el set vale 100 mil pesos y el costo está incluido. Por el domingo hacemos técnicas avanzadas de sanación para los que ya tomaron el curso de chacras y quieran como aprender más sobre la sanación energética. Y a las 2 y 30, el domingo 27 de marzo es el curso de geometría sagrada. Ahora, mañana voy a hacer el curso de auras, que es un curso de sanación de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Así que si están interesados, pues me mandan un email y por ahí que les doy toda la información al respecto. De nuevo, los invito a que hagan parte de mi grupo en Facebook, se llama Lecturas Celestiales, María Escozari y mi Instagram es m.escozari. Y también tengo un canal en YouTube que se llama María Escozari. Así que voy a darles las gracias a todos los ángeles, los arcángeles, los maestros, a los hermanos estelares, al arcángel racial, por toda la sanación que se dio hoy, arcángel San Miguel, llévate hacia la luz todas las energías que se sanaron, toda esa anulación de votos, toda esa energía de bloqueos, llévate hacia la luz. Corta las cuerdas etéreas con cada uno de ustedes y cierra el espacio sagrado. Amén. Muy bien, chicos, muchas gracias por haber participado el día de hoy.